El softball es realmente un deporte mundial jugado en más de 100 países y en todos los continentes. Aunque el camino hacia su aceptación mundial ha sido constante durante los últimos 20 años, el crecimiento del softball alcanzó la cima en las Olimpiadas de 1996. Hoy me complace anunciar que el Comité Olímpico Internacional acaba de aprobar formalmente el lanzamiento rápido femenino como un nuevo deporte olímpico de medalla en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Era la primera vez que el softball había sido nombrado deporte de medalla y su estreno fue un éxito. La competencia en Atlanta capturó los corazones y la atención de los aficionados y de los medios informativos en el ámbito mundial. Cuando Estados Unidos ganó la primera medalla de oro de softball, el deporte había demostrado que podía competir con los otros eventos olímpicos ya establecidos. Me siento magníficamente bien de ser una participante en el juego de softball y uno se siente bien al saber que finalmente se le está concediendo al juego la debida importancia al punto que ha llegado a ser un deporte olímpico. Se espera que muchos jóvenes al ver esto continúen aspirando a practicar el deporte y mantengan la tradición olímpica viva. No hay duda que el softball continuará siendo uno de los deportes más anticipados cuando haga su segunda aparición en los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney, Australia. Aunque las olimpiadas son el método con el cual se mide el auge mundial de un deporte, el softball ha tenido una larga tradición mundial durante las tres últimas décadas. Desde 1965 la Federación Internacional de Softball ha llevado a cabo más de 30 campeonatos mundiales femeninos y masculinos para todas las edades. Hay una competencia de softball diseñada para cada competidor a cualquier nivel, ya sea en el lanzamiento rápido, lento o modificado. Descubra por qué el softball se ha vuelto lo último en deportes mundiales. Únase al juego y forme parte del futuro del deporte internacional. Para obtener más información visite nuestro website www.worldsport.com Probablemente la manera más fácil de explicar lo que es el softball es comparándolo con el juego que muchos de ustedes ya conocen, el juego de béisbol. El béisbol usa una bola de 9 pulgadas, mientras el softball usa una bola de 12 pulgadas, como la que tengo aquí. El lanzador en softball lanza por abajo. En los niveles avanzados del softball, la bola es lanzada entre 60 y 70 millas por hora, mientras que el nivel de principiantes es común ver lanzamientos a una velocidad de 40 a 50 millas por hora. Las bases se encuentran separadas por una distancia de 60 metros. Como resultado, los jardineros están más cerca del bateador, haciendo que la acción transcurra más rápido. El lanzador se encuentra a 40 pies del home. El softball es jugado normalmente en un campo interior despejado. Y finalmente, un juego de softball reglamentario consta de 7 entradas. Una entrada es completada después de que cada equipo tiene un turno bateando y jugando en el campo. Ahora veamos algunos términos del softball. Cindy Bristow, quien fue nombrada All-American Pitcher, es actualmente la entrenadora principal del equipo de softball profesional Georgia Pride. Cindy Bristow también ha entrenado en tres universidades y sirvió como directora de equipos nacionales para la Asociación de Softball de los Estados Unidos. Aquí está Coach Bristow con información sobre el entrenamiento de lanzamiento rápido. En este video verá lanzamiento, bateo, recepción de una bola tirada, fildeo de roletas, globos o fly balls, recepción y deslizamiento. Antes de comenzar, debo mencionar la seguridad. Es importante que como técnicos mantengamos la seguridad y la diversión en el juego para nuestros atletas mientras aprenden maniobras difíciles. Cuando les esté enseñando cómo atrapar un globo o especialmente una roleta, es mejor usar una bola suave. Si tiene una bola de tenis disponible, puede usarla. También puede usar bolas plásticas con agujeros o usar calcetas y formar una bola con cinta adhesiva. Cualquier cosa que pueda usar en vez de la bola dura, le servirá para mantener la seguridad de sus jugadores en caso de que no atrapen la bola. Use su imaginación para mantener la seguridad y la diversión en el juego para sus atletas jóvenes. La sección de lanzamiento cubre los siguientes temas. El agarre de la bola, el movimiento del brazo, el movimiento de los pies y algunos problemas comunes. Primero hablemos sobre el agarre. Debe agarrar la bola con la yema de los dedos y poner sus dedos a través de las costuras de la bola cuando le sea posible. Debe poner el dedo pulgar en la dirección opuesta a sus dedos sobre la costura si lo es posible. Muchas veces cuando los atletas intentan filtear una bola, no tienen tiempo de agarrar la bola sobre las costuras y está bien. Solo asegúrese de que su dedo pulgar está en el lado opuesto a los demás dedos. Evite que la bola haga demasiado contacto con la palma de la mano. Mantenga la bola en sus dedos y agárrala fuertemente, pero mantenga su muñeca relajada. Esto le asegurará un buen agarre. Ahora veamos el movimiento del brazo. Después del agarre de la bola, el atleta comenzará la acción de tirar, moviendo la mano hacia abajo y para atrás. La bola deberá moverse en la dirección opuesta al objetivo. Después de traer la bola hacia atrás, comenzarán a moverla hacia arriba. La palma de la mano se mueve hacia arriba y el codo pasa cerca de la oreja con la palma de la mano en dirección al cielo. El codo dirige la acción al frente y enderezándose. La muñeca suelta la bola y el brazo la sigue en esa dirección. Ahora veamos el movimiento de los pies. Cuando el atleta saca la bola de su guante, el pie comienza a moverse hacia adelante y el hombro en el lado con el guante apunta en la dirección del objetivo. Así que mientras la bola sale del guante, el pie se mueve hacia adelante y el hombro delantero apunta hacia adelante. El peso se mueve del pie trasero hacia el pie delantero mientras la bola va hacia adelante. Así que mientras la bola va hacia adelante, el peso se mueve de atrás hacia adelante simplemente siguiendo la trayectoria de la bola. Veamos los tres errores de lanzamiento más comunes que verán al entrenar atletas jóvenes. El primer error tiene que ver con el hombro delantero. De nuevo, lo que queremos ver es que el atleta traiga la bola hacia atrás y el hombro delantero debe apuntar en la dirección del objetivo. El error sucede cuando el atleta trae la bola hacia atrás pero continúa dándola al frente al objetivo y se ve así. Sí, esta posición se ve muy incómoda y la es. El lanzamiento de los atletas que se encuentran en esta posición no tendrá precisión ni poder. Así que queremos que su hombro delantero apunte en la dirección del objetivo. El próximo error tiene que ver con los pies. De nuevo, lo que el atleta debe hacer si es diestro es dar un paso con el pie izquierdo hacia el objetivo. Si es zurdo, dará un paso con el pie derecho. El error sucede cuando el atleta da un paso con el pie derecho si es diestro. De nuevo, esa posición es muy incómoda y no le da poder al lanzamiento. Si el atleta es zurdo, simplemente tomaría un paso con el pie izquierdo, lo cual sería incorrecto. Ahora veamos cómo se ve desde atrás. En vez de traer la bola desde atrás, la cual es la forma correcta, vemos el atleta trayendo la bola cerca de su oreja como si estuviera lanzando una flecha de ballestería. Por eso tiene que empujar la bola hacia adelante. Este tipo de lanzamiento no tiene fuerza o poder. Así que lo que queremos ver es el hombro delantero apuntando en la dirección del objetivo, un paso con el pie delantero y la bola apuntando en la dirección opuesta, cuando la traen hacia atrás. Esta es la forma correcta de tirar y estos son los tres errores más comunes que usted observará. El primer ejercicio que vemos es el ejercicio de la muñeca. Lo que Verónica está practicando es el movimiento de la muñeca al soltar la bola. Ella pone la bola en su mano y su codo arriba en el aire, cerca de su oreja en la posición correcta para lanzar la bola. Una cosa que ella está haciendo para ayudarle con esto es que está descansando su codo en el guante. Esto le ayuda a asegurarse de que su muñeca permanezca en alto sobre su cabeza. Y está tirando la bola a su compañera repetidamente, trabajando para mejorar el movimiento de la muñeca. Cuando la atleta termina de tirar la bola, asegúrese de que los dedos estén apuntando hacia el suelo como los de Verónica. El siguiente ejercicio se llama tirando pasteles. El objetivo de este ejercicio es de enseñarle al atleta cómo entrar en la posición correcta para soltar la bola. El codo del atleta le lleva a esa posición. Esto es importante. Y la palma de su mano apunta hacia el cielo. Para ayudarle a visualizar esto, vamos a decirle que ponga su mano como si estuviera agarrando un pastel y tírelo hacia su compañera. Ahora lo único que tiene que hacer es enderezar su codo y voltear su muñeca. Veamos cómo se ve este ejercicio. Ahora veamos el ejercicio llamado lanzamiento a la jabalina. Lleva este nombre porque es muy similar a la manera en la cual un atleta lanza una jabalina. Este ejercicio sirve para enseñarle al atleta cómo entrar en la zona de lanzamiento, comenzando con la bola hacia atrás, el codo en alto, la palma hacia el cielo y el movimiento de la muñeca. Es la siguiente secuencia de acciones que le siguen a los dos ejercicios anteriores. Esto le ayuda al atleta a traer el codo hacia el objetivo manteniendo la palma en alto y lanzando la bola con el movimiento de la muñeca que ya hemos demostrado. El último ejercicio que vamos a ver se llama el ejercicio de la toalla. Usted puede obtener cualquier tipo de toalla o tela. El atleta puede agarrar la toalla con las manos o poner dos dedos a través de los agujeros perforados en la toalla. Tome la toalla, ponga un jugador con una mano extendida en frente del atleta con la toalla. Lo que el atleta va a hacer es practicar la toalla. El atleta puede agarrar la toalla con la acción normal de tirar una bola. El objetivo es que el atleta aprenda a asegurarse que su mano está bajando directamente a través de la zona de lanzamiento, de manera que la toalla golpee la mano de su compañera. Una palabra de precaución. Haga este ejercicio lentamente para asegurarse que el atleta no está muy cerca de su compañera. Evite que la toalla golpee la cara de la otra atleta. Cuando ya hemos encontrado la distancia adecuada, el ejercicio se verá así. Ahora hablemos sobre el bateo. Vamos a ocurrir los siguientes temas. Selección del bate, agarre, postura, trayectoria de la mano, movimiento de los pies, contacto y la acción final. Ahora hablemos sobre la selección del bate. Es importante que el atleta escoja un bate que le sea fácil de manejar, no muy pesado. A veces el atleta selecciona un bate que es muy pesado y como resultado no puede batear y controlar el bate. Así que si debes escoger entre un bate pesado y uno liviano, es mejor escoger un bate liviano. El bate debe ser suficientemente largo. Cuando el atleta batea es importante que el bate pueda cubrir el plato. Una manera fácil de asegurarse de que el bate sea suficientemente largo es extendiéndolo y tratando de tocar la esquina exterior. Aunque esto no garantiza que el bate es suficientemente largo, esta es una buena regla a seguir normalmente. Así que el liviano es mejor que pesado y debe ser suficientemente largo para cubrir el plato y poder batear bien. Finalmente, si los únicos bates disponibles son muy largos o muy pesados, sus atletas deberán mover su mano más hacia arriba en el bate. Esto les ayudará a hacer que el bate se sienta más liviano o más corto y los atletas batearán mejor. Ahora hablemos sobre el agarre. Una cosa que le ayudará a sus atletas a tener un mejor agarre del bate es obtener guantes de bateo. Los guantes de bateo son guantes que no tienen mucho relleno. El atleta puede usar uno o dos guantes. Usualmente tienen un conectador de velcro. Esto es cuestión de preferencia. Yo no uso un guante de batear, así que me lo voy a quitar. Muchos de los atletas prefieren usar guantes. Les protege las manos y ayuda a evitar formarse ampollas en las manos. Otra cosa importante del agarre es que el atleta debe agarrar el bate firmemente, pero no demasiado fuerte. Ellos deben agarrar el bate con la base de su mano donde los dedos y la palma de su mano se encuentran. De esta manera, con la mano superior y de esta manera, con la mano inferior. Una buena regla a seguir para ver si el atleta está agarrando el bate de la manera correcta es la alineación de sus nudillos. Se toman los nudillos que se usarían como si estuvieran tocando una puerta y en la mayoría de los casos se alinean como podemos ver aquí. Este es un consejo valioso sobre cómo se debe agarrar un bate. Hablemos sobre la zancada. La zancada es la posición que el atleta mantiene antes de que la bola sea lanzada. La posición debe ser cómoda y balanceada. Y la comodidad es distinta para cada atleta. Algunos atletas se sienten cómodos con sus pies bien separados y otros con los pies un poco más pegados. Una buena manera de determinar dónde debe poner los pies el atleta es pedirle que empiece a saltar. Y mientras el atleta está saltando, note si empieza a separar los pies. Luego pídale que pare de saltar y note la posición en que ha quedado. Esta es una buena posición para comenzar. La otra cosa que el atleta hará cuando está saltando es mover su peso desde el talón hacia el frente de los pies. No se puede poner el peso en el talón y saltar bien al mismo tiempo, así que el peso se mueve hacia el frente de los pies. El peso también se mueve hacia el pie trasero. El objetivo es de poner todo su poder en el pie trasero, el pie más cerca del receptor. La cosa final que el atleta debe hacer es que debe poner sus manos en la parte de atrás de su hombro, así. Ahora están listos para que al saltar les tire la bola. Esta es una zancada buena. Ahora hablemos sobre la trayectoria de la mano hacia la bola. Los atletas comenzarán con las manos aquí en la parte de atrás del hombro. Lo primero que harán al mover el bate hacia la bola es traer sus manos directamente hacia la bola. No queremos que hagan un movimiento de esta manera y luego muevan las manos hacia la bola. Así que es como si estuviesen tomando su mano inferior hacia la bola y pegándole aquí. Aquí hacia la bola, una línea directa hacia la bola. Es el bate que le pega a la bola, pero las manos traen al bate hacia la bola en este movimiento, no en este movimiento. Ahora hablemos sobre el movimiento de los pies, lo que los pies hacen cuando el lanzamiento viene en camino. El primer pie del cual hablaremos es el pie que está al frente. El pie delantero tomará un paso. Ahora no queremos que el paso sea muy largo o muy fuerte. Cuando el atleta da ese paso, lo importante es que el paso sea suave como si estuviese dando un paso sobre hielo ligero o unos huevos. Ellos no van a querer quebrarlos, así que mantienen el peso sobre el pie trasero. El pie delantero da un paso suave y el peso queda en el pie trasero. Eso es lo que el pie delantero hace. Ahora ellos pueden dar el paso antes de tiempo con tal que el peso permanezca atrás y aún estarán en una buena posición para pegarle a la bola. Pero si dan el paso y su peso se mueve hacia el frente sobre ese pie, no podrán utilizar las otras partes del cuerpo para darle impulso al bate excepto sus manos y no le pegarán a la bola con fuerza. El otro pie del cual debemos hablar es el pie trasero. Cuando el pie delantero está dando un paso y las manos llevan el bate a la bola, el pie trasero va a girar volteando la parte de atrás de la cadera hacia la bola de esta manera. Cuando el pie trasero gira, el talón se levanta y hay una rotación de la cadera hacia la bola, creando más poder y fuerza para nuestras manos y el bate a través del contacto. El pie trasero gira, el pie delantero da un paso corto y suave, el peso permanece en la parte de atrás. Ahora hablemos sobre la parte más importante del bateo, que es el contacto. Cuando los atletas ya han tomado un paso, sus manos han comenzado el movimiento hacia la bola lanzada. Ahora tienen que hacer el contacto entre la bola y el bate. Esto funciona trayendo la mano de arriba y enderezando el codo. El brazo delantero está más o menos recto. El brazo trasero, antes del contacto, debe estar en una posición similar a una L, o sea, debe tener el codo doblado. Cuando el bateador decide hacer contacto con la bola, tendrá que enderezar el codo y a través del movimiento de la muñeca que ya aprendimos anteriormente, hará el contacto entre la bola y el bate en una manera poderosa y explosiva con mucha fuerza. Una cosa que debemos ver son las manos del bateador. Las manos deben estar con la mano superior y la palma debe apuntar hacia arriba. La palma de la mano de abajo debe apuntar hacia abajo. Esto llevará a las manos y al bate a la posición correcta para hacer contacto. Lo que no queremos ver son las palmas de las manos apuntando en la dirección del lanzador o del receptor de esta manera. Esto no lo resultará en un contacto explosivo y poderoso. La mano de abajo con la palma hacia abajo, la mano de arriba con la palma hacia arriba. Cuando el codo del brazo superior se endereza, se voltea la muñeca resultando en un contacto explosivo y poderoso con la bola. Ahora estamos en la fase final del batazo que se llama llevar la acción a su final. Hemos extendido los codos, volteado las muñecas y hecho contacto con la bola. Y ahora simplemente tenemos que terminar la acción de abanico a la cual llamamos bateo. Para terminar la acción vamos a rodar las muñecas dejando que el bate termine naturalmente atrás de nuestra espalda. En este momento soltamos el bate y corremos a primera vez llevando la acción a su final. Aquí podemos ver el ejercicio llamado la té de bateo. Este es un ejercicio que le permite al bateador tener la oportunidad de practicar el batazo completo sin tener que preocuparse sobre la bola lanzada. Tenemos una bola sobre una té de bateo. La té de bateo es cualquier objeto que mantiene la bola en su lugar y no romperá el bate del atleta si él o ella le pega en vez de pegarle a la bola. En este caso nuestra té de bateo es un pedazo de goma o gaucho. Usted puede hacer una en su casa o usar algo como lo que nosotros estamos usando aquí. Debe ser ajustable para que lo pueda mover y adaptar a las diferentes alturas de lanzamiento. Otra cosa sobre una té de bateo, a veces en esta ocasión la ponemos sobre el home, pero no queremos darle la impresión al atleta que este es el home. El atleta siempre debe pegarle a la bola alrededor de su pie delantero, así que si este fuera el home tendría que estar más atrás. No deje que esto confunda a sus atletas. Nika va a batear, hacer contacto con la bola y su compañera va a poner otra bola sobre la té de bateo. Una manera fácil de practicar esto para que no gaste mucho tiempo persiguiendo las bolas es tener el atleta bateando hacia un cerco o algo que le evitará tener que estar constantemente persiguiendo cada bola. Lo que vemos aquí es el ejercicio llamado el tiro suave. Este es un ejercicio para ayudarle al bateador a aprender cómo pegarle a un objeto móvil. Vamos a tener a una de las compañeras lanzando pelotas hacia la bateadora. El ejercicio obtuvo su nombre debido al tipo de lanzamiento. La compañera lanza la bola suavemente hacia el pie delantero de la bateadora. Le podemos dar un poco de ayuda si le damos un objetivo el cual debe lanzar. En este caso ha marcado una X en el suelo. También puede poner un guante u otro objeto para que el lanzador tenga un objeto al cual apuntar. El bateador debe esperar hasta que la bola llegue hasta aquí y le pegará como lo haría normalmente. Lo que no queremos que haga la lanzadora es tirar la bola muy cerca de la bateadora o muy en alto. Y también queremos que él dé tiempo al bateador después de cada lanzamiento para que pueda prepararse y ponerse en la posición correcta para pegarle a la bola. Veamos cómo funciona este ejercicio. Lo que vemos ahora es el ejercicio llamado la bola de color. Le llamamos así porque vamos a usar pelotas de distintos colores en este ejercicio. Tengo en mis manos dos pelotas plásticas y una en blanco y una amarilla, pero no es necesario usar pelotas plásticas. Puede usar pelotas normales y pintarlas de distintos colores o también puede usar pelotas de tenis y pintarlas de distintos colores. El lanzador le va a tirar la bola suavemente al bateador como lo vimos en el ejercicio anterior, pero esta vez le va a tirar dos pelotas al mismo tiempo. Entonces el lanzador nombrará uno de los dos colores, en este caso blanco o amarillo. Nika la bateadora tiene que pegarle a la bola de ese color. El propósito de este ejercicio es enseñarles a concentrarse. Ahora mantenga en mente que el lanzador debe asegurarse que la bola no esté muy cerca del bateador y que no está muy alta. También debe dejar que el bateador descanse un poco entre lanzamientos. Nika necesita tiempo para prepararse para batear de nuevo. Ahora veamos cómo va este ejercicio. ¡Suscríbete al canal! Ahora hablemos sobre el fildeo de roletas. En esta sección vamos a cubrir los siguientes temas. La selección del guante, la posición en alerta, la posición de recepción y llevando la bola a la posición correcta para tirar. Veamos la selección del guante. Esta es una parte muy importante del fildeo de roletas. Los jugadores del campo interno tienen que asegurarse de que no están usando un guante muy grande. En este caso yo tengo un guante mediano. Los jugadores del campo exterior tienden a usar un guante más largo. Si los jugadores del campo interior usan un guante muy grande, les será difícil sacar la bola del guante. Así que es muy importante que los jugadores del campo interior usen un guante más pequeño. También deben asegurarse que el guante pueda abrirse fácilmente. A veces los atletas compran un guante nuevo, pero si el atleta tiene una mano pequeña, puede que tenga dificultad para abrirlo. Esto es crítico para el fildeo de una roleta. Así que asegúrese que los guantes no sean muy grandes y que los atletas los puedan abrir fácilmente. Ahora veamos la posición en alerta de un jugador del campo interior. Esa es la posición en la que están cuando están listos para que la bola sea bateada hacia ellos. Ya que el jugador del campo interior espera recibir una roleta, debe comenzar en una posición baja. Los pies, como ustedes pueden ver, están más separados que sus hombros. La distancia de esa separación no debe ser más larga que no le permita moverse con una facilidad ni muy corta, haciéndola perder el equilibrio. Así que los pies deben estar más separados que los hombros. Queremos que el peso esté sobre la parte delantera de los pies y no sobre el talón. Queremos que el guante esté abajo. Una buena regla a seguir es mantener el guante bajo la bola para que el atleta suba hacia la bola. Mientras la bola se acerca hacia el atleta, ella va a alinear su ombligo con la bola, manteniendo los ojos en la bola y las palmas de la mano se abrirán hacia la bola, esperando que la bola llegue hasta el guante. Aquí está una perfecta posición en alerta. La siguiente parte de la acción de fildeo es la posición de recepción. Esto ocurre cuando la bola está en movimiento, pero en este caso vamos a parar la bola para que lo puedan ver más claramente. Ella va a abrir las palmas hacia la bola y va a cubrir la bola con su mano. Cuando la bola llegue al guante, ella va a cubrirla con su mano, absorbiéndola un poco y alistándose para la siguiente parte del movimiento de lanzamiento. Así que de nuevo, la bola está en el suelo. Se mueve hacia ella. Ella va a abrir las palmas hacia la bola. La mano va a cubrir la bola en el guante. Ella va a absorber la bola en preparación para el movimiento de lanzamiento. La parte final de la acción de fildeo sucede cuando el atleta lleva la bola hacia atrás en la posición de lanzamiento. Ella termina de absorber la bola, trae la bola hacia atrás en la posición de lanzamiento, da un paso y tira la bola. El ejercicio que vamos a ver es lo que llamamos el ejercicio a mano limpia. Le hemos quitado el guante al atleta y ahora simplemente va a practicar la mecánica de fildeo sin usar el guante, porque a veces el atleta usa el guante como una muleta. Así que queremos asegurarnos que ella está aprendiendo los movimientos de las manos correctamente. La compañera va a rodar la bola suavemente porque la otra atleta no lleva puesto un guante y Cindy va a practicar la recepción y tirará la bola a un lado. Solo va a practicar la recepción, no el lanzamiento. Comencemos. Primero va a alinear su ombligo con la bola. Abrir sus palmas hacia la bola, colocándose bajo la bola y doblando las rodillas. Esta es la posición correcta para el fildeo. Ahora veamos el ejercicio llamado contando los rebotes. Este ejercicio requiere que la jugadora tenga puesto su guante y que la compañera haga que la bola rebota al tirarla. También puede tener un bateador bateando pelotas que reboten. Este es un ejercicio para un atleta que quizás recibió un golpe cuando intentaba fildear una roleta y tiene un poco de pena o para ayudarle a un atleta a concentrarse en la bola que viene hacia ella. Lo único que el atleta tiene que hacer es contar en voz alta los rebotes de la bola que su compañera le ha tirado. Entonces va a recibir la bola y la tirará a un lado. El lanzador le dejará ponerse en la posición correcta de nuevo y repetirá el ejercicio. 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1 1, 2, 3 1 El ejercicio final de fildeo que vamos a cubrir se llama el ejercicio de la pared. De nuevo tenemos a dos atletas y tenemos a la jardinera mirando hacia la pared. La pared debe ser de ladrillo concreto para que la bola rebote. La compañera está detrás de la jardinera tirando la bola hacia la pared y la jardinera va a recibir la bola. Es un buen ejercicio para concentración porque la jardinera no puede ver en cuál dirección viene la bola. Ahora veamos cómo se ve este ejercicio. La pared debe ser de ladrillo. En esta sección vamos a cubrir la recepción de globos. Vamos a hablar sobre la posición en alerta, la posición de recepción y el paso. Hablemos de la posición en alerta. Esta es la posición en la cual estarán los jugadores del campo exterior la mayoría del tiempo. El jardinero exterior no estará en una posición baja como los jardineros del campo interno, ya que las pelotas que llegan al campo exterior vienen en el aire. Todavía van a tener los pies separados a una distancia más grande que la separación de los hombros, pero no tan separados. Deben estar parados con el guante cerca de su cintura, listos para moverse en cualquier dirección y esperando recibir pelotas que vienen arriba de la cintura. Ahora veamos a un jardinero del campo exterior atrapando un globo. Mientras la bola está en camino, ella mantiene las manos sobre la cabeza, las palmas apuntando hacia la bola. Mantenga en mente que debe mantenerse las manos en frente de su cabeza. No queremos que sus manos estén aquí cuando atrapen la bola. Sus rodillas permanecerán dobladas. Cuando la bola entra al guante, ella la cubrirá con su mano y ahora está lista para tirar. Esta es una buena posición de recepción. Ahora hablemos sobre el paso muerto. El paso es una habilidad muy importante para el jugador del campo exterior cuando intenta tapar un globo. Lo que se hace es que sencillamente toma un paso hacia atrás. Digamos que la bola viene sobre este hombro. Mientras la bola viene en camino, ella va a dar un paso hacia atrás con el pie de ese lado, apuntando los dedos del pie en la dirección de la bola y moviéndose hacia la bola. Si la bola viene sobre este hombro, ella va a dar un paso hacia atrás con el pie del mismo lado, apuntándolo en la dirección que va la bola y moviéndose hacia ella. Veamos cómo se ve este ejercicio. Lo que vemos aquí es una atleta practicando el ejercicio llamado la práctica individual. Ella está sencillamente tirando la bola hacia arriba y practicando la posición de recepción correcta, atrapando la bola con las dos manos y repitiendo el ejercicio de nuevo. Este es un buen ejercicio para niños que quizá tienen miedo de colocarse abajo de la bola que viene en el aire porque el atleta se siente mejor cuando él o ella está lanzando la bola para sí mismo. Algunas veces usted tendrá que animarles a que tiren la bola más alto para ver si pueden atrapar una bola que viene muy alta. Este ejercicio es uno de los favoritos para los niños pequeños. Ellos pueden pasar minutos y a veces horas practicando solos. Ahora veamos el ejercicio del paso muerto. Este ejercicio fue diseñado para hacerlo sin pelota y para ayudar a que el jardinero del campo exterior practique el movimiento de los pies hacia atrás y hacia la bola. La compañera apuntará en alguna dirección y la atleta dará un par de pasos hacia atrás y en esa dirección y asumirá la posición correcta. Apuntará de nuevo, dará pasos hacia atrás y se pondrá en posición. Apunta otra vez, pasos hacia atrás. Ahora puede correr hacia el frente del campo y comenzará el ejercicio de nuevo. Este es un buen ejercicio de acondicionamiento. Un par de pasos y en posición, un par de pasos y en posición y al llegar al final del campo el atleta corre hacia el frente. No olvide darles un breve descanso porque este ejercicio es más difícil de lo que parece. Lo que vemos aquí es el ejercicio POP. Este es un buen ejercicio de reacción que le ayuda al jardinero exterior a practicar cómo reaccionar rápida y correctamente. Divida a los atletas en parejas. El jardinero se recostará en el suelo sobre su estómago. Cuando su compañera tira la bola al aire, ella se para y atrapa la bola con las dos manos. Buena posición de recepción. Mantiene el balance y se vuelve a acostar sobre el suelo. Asegúrese que el atleta que está tirando la bola le dé suficientemente tiempo al jardinero para ponerse en la posición correcta, atrapar la bola y tirarla de nuevo. También es un buen ejercicio de acondicionamiento y los atletas se divertirán practicándolo. Ahora hablemos sobre la recepción de una bola lanzada. El atleta quiere tener las palmas abiertas hacia la bola. Una regla a seguir es que cualquier bola sobre la cintura, alto hacia el cielo, dedos al cielo, abajo hacia el suelo, arriba hacia el cielo, abajo hacia el suelo. Es una buena forma de enseñarles a los niños cuál es la posición correcta de los dedos. Queremos que los pies estén separados en una posición balanceada, palmas hacia la bola, el peso sobre la parte delantera de los pies, atrapando la bola con ambas manos. Esta es la manera en que se debe ver, atrapando la bola con las dos manos, listo para tirar. Ahora veamos el ejercicio para ayudar a jugadores jóvenes a aprender cómo deben recibir una bola tirada. Y podemos hacerlo sin los guantes y con otro tipo de bola, quizá una bola de voleibol. En este caso estamos usando una bola de básquetbol. No tiene que tener mucho aire, así que es más segura y más grande. En este ejercicio solo vamos a practicar la posición correcta para los dedos. Si la bola viene sobre mi cintura, hacia el suelo. Todo lo que tengo que hacer es practicar la posición correcta de los dedos y atrapar la bola con las dos manos. Así es como se ve. Hacia el cielo y la tiro hacia atrás. Hacia el suelo y doblo mis rodillas. Si solo estoy practicando las posiciones de los dedos, el ejercicio no es tan difícil. Buena posición hacia el suelo con las dos manos. Con los atletas jóvenes, el hecho de que la bola es más grande les ayuda a coordinar sus manos con su vista más fácilmente. La bola es más grande les ayuda a la posición correcta de la cabeza. La bola es más grande. La bola es más grande. La bola es más grande. Ahora hablemos sobre la posición de recepción correcta. Esta es una posición que requiere el uso de equipo de protección. Las dos claves para ayudar al jugador en la posición de receptor se encuentran en hacer que el atleta se sienta protegido y cómodo. La seguridad es un asunto muy importante en la recepción, así que veamos el equipo. Como ustedes pueden ver, ella está usando un protector del cuerpo o pechera. El protector relleno se usa sobre el pecho. Si damos la vuelta y vemos la parte de atrás, vemos que es importante que los tirantes están bien ajustados, no muy apretados, pero definitivamente no muy sueltos. Así que si usted no tiene diferentes tamaños disponibles, por lo menos debe asegurarse que los tirantes ayuden a que el protector se mantenga en la posición correcta sobre el atleta. Las otras cosas que podemos ver son las espinilleras. Estas cubren la parte delantera de sus piernas. Cuando la receptora está agachada, le ayudan a proteger sus piernas de las pelotas y también de los corredores que se deslizan hacia el home. Así que de nuevo, esto le da más protección. Las dos partes más importantes del equipo del receptor se encuentran en su cabeza. Lo que Ellie está usando aquí es realmente un casco de batear sin la parte de las orejas. Ella usa ese casco especial sobre la cabeza para que ninguna bola bateada o fao le golpee accidentalmente causando un daño severo. La otra parte importante es su máscara o careta. Y la máscara, ponte la careta Ellie. La careta cubre la cara protegiéndose de pelotas que vengan en esa dirección. Ella puede ver a través de la careta y la careta le queda bien de manera que si mueve su cabeza, la careta se queda en posición. Este equipo es bueno para la protección del atleta. Esto le ayudará a sentirse segura y cómoda a la vez, lo cual es crítico para el receptor. Ahora veamos la posición de receptor, donde está lista para tapar la bola que está siendo lanzada para el lanzador. Ella se encuentra agachada, pero no con los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Al contrario, como pueden ver, los pies de Ellie están en un ángulo. Esto le permite moverse de un lado al otro. Los dedos de los pies están casi apuntando hacia el lado en un ángulo de 45 grados. Ella tiene el guante en una posición buena, mostrándole al lanzador a dónde quiere que coloque la bola. Lo más importante aquí es que esta es la única posición en la cual se permite atrapar la bola con una mano. La mano que no tiene el guante se encuentra separada de la mano con el guante. No queremos que la mano sin el guante reciba el golpe de una bola que regresa hacia atrás en un pao. Lo que ella hará es poner cuatro dedos hacia afuera, enrollar su dedo pulgar y enrollar los dedos sobre la parte de arriba, de modo que si una bola le pega en los dedos, no se le quebrarán. Y ella deja la mano aquí por su pie trasero hasta que haya atrapado la bola. Buena posición de recepción, así que cuando el lanzamiento viene, ella estará lista para recibir la bola. Un comentario final sobre la recepción. Debemos ayudar a los receptores a confiar en su equipo. Aunque el equipo fue diseñado para darle la mayor protección, cuando los atletas comienzan a aprender esa posición, quizá no creen que el equipo les protegerá. Una buena manera de familiarizarse al receptor con su equipo es usando pelotas plásticas, pelotas de tenis o algo suave y tirarla suavemente hacia su equipo para que el atleta sienta la presión del impacto, pero compruebe que no le hará daño. De esa manera, ella comenzará a confiar en la protección de su equipo y poder hacer una mejor receptora. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora hablemos sobre el deslizamiento. El deslizamiento ocurre cuando su equipo está a la ofensiva. Mientras los corredores se aproximan a la base, si quieren detenerse al llegar a la base sin tener que disminuir su velocidad, pueden deslizarse hacia la base. O si están tratando de evitar un toque de out, también pueden deslizarse hacia la base. Es importante que al enseñar a nuestros atletas a deslizarse, mantengamos en mente que al principio ellos tendrán un poco de miedo. Así que como técnicos o entrenadores, debemos hacer que el aprendizaje del deslizamiento sea seguro y divertido. Veamos cómo hacerlo. Lo que vemos aquí es un atleta que está comenzando a adoptar la posición de deslizamiento. Le hemos quitado los zapatos para más seguridad. Así evitamos que el zapato se le enrede en la grama. En las prácticas, usted puede usar un pedazo de cartón, el césped mojado, sábanos o cualquier objeto que sea suficientemente suave para observar el impacto. Así que está abajo. Ha comenzado a hacer contacto con el suelo. Y ahora tenemos lo que se llama la figura 4. Ella tiene un pie abajo de la rodilla y se ve como un número 4 aquí mismo. Mientras su parte trasera absorbe el impacto, sus manos se mueven hacia atrás y se va a acostar. No queremos que las manos se arrastren. Si eso sucede, la jugadora se lastimará y el deslizamiento será más lento. Ella debe deslizarse hacia la base así, con los pies primero. Esta es una buena posición. Además, asegurarnos que la mayoría de su peso esté balanceado y no hacia uno de los lados. No queremos que el ruedo se voltee hacia un lado. Así, cuerpo recto y balanceado. Figura 4 y mano hacia atrás. Buena posición.